así que ya sabes no hay nada imposible en esta vida si uno desea puede hacer lo que quiera así que nada ánimo compa espera espera pero que me estás contando colega de qué se trata y aquí estoy mejorando el garaje y nuestro estudio antes después tutorial solo en casa capítulo 3 mil 256 hola compas que tal estáis espero que vosotros ya habéis pasado buenas vacaciones yo me ha pasado genial con mi familia así que nada ya ha vuelto ha vuelto al tajo y aquí estoy mejorando el garaje y nuestro estudio y nada aquí os quiero enseñar que estoy cambiando las luces del garaje para preparar nuestros nuevos vídeos que va a salir en el canal así que nada mejorando cosas y vamos a ver cómo eran las luces antes pues esto tengo estos dos de ahí y dos de otro lado total sólo tenía cuatro vamos a encenderlos para que veáis cómo era antes vale impresionante hay muchísima más luz así que nada estoy muy contento así que nada ya sabes bueno mejorando cositas así que voy a hacer un mini tutorial para que veáis si vosotros tenéis el garaje y queréis ampliar para vuestro eléctrico pues aquí está es bien adecuado canal aprendéis muchas cosas vamos a hacer un poquito de electricidad vamos a preparar eso os enseño cómo tirar el cable que cable usamos y cómo lo conectamos las uniones y luego cómo conectamos los leds que he pillado os enseño dónde está y dónde he comprado pues aquí como veis aquí donde he comprado los leds no tiene que ser de la misma marca pero vamos que he comprado en brico de pod que es más barato que ha salido creo que me ha salido por 17 pavos y vienen ya dos dos focos y eran últimas unidades en toledo a lo mejor en vuestro el brico de pod pues habrá más cositas pero he pillado estos de aquí puede ser de Leroy Berlín puede ser de cualquier centro comercial donde vaya es lo más barato también por internet si queréis les dejo el link abajo en descripción si queréis pillar en internet y no tenéis que salir y mezclarse con la gente ya sabéis que ahora está un poquito más complicado con el bicho pero nada les dejo el link y así pilláis por internet y os llega en casa en menos de dos días que yo normalmente los dejo links ya sabéis afiliado a amazon así también compráis los leds o cualquier producto de los vídeos bueno aquí les dejo también el link de estas chinchetas de estas digamos clemas estas clemas son muy útiles en cuando vais a colocar y cuando vais a unir los cables este digamos es la misma clema antigua de estas ya no sé si lo conocéis de estas clemitas que con destornillador pues lo vais atornillando pues es la misma vale solo que ésta se sale para tres lados es el mismo cable vale por ejemplo si si ya sabéis el contacto del de la luz ya sabéis un lleva dos cables y normalmente cuando lo metéis aquí uno pues si queréis alargar es como un robacables vale es como un robacables pero de tres pasos también hay unos robacables de cuatro de cinco y de seis y también de siete dependiendo cuando cuantos uniones lo queréis hacer vamos a tirar el cable usamos el cable de un milímetro medio vale es el típico para alumbrado que aguanta bastante justamente lo que está preparado para la luz alumbrado en un milímetro y medio vamos a usar dos cables uno marrón y otro y otro azul vale alumbraba bien y necesitaba esta extra luz que es lo que estoy usando para hacer los vídeos y para que también pues más fácil ahora al aparcar ya puedo tener luz encima del coche por encima de las puertas y también detrás el maletero y en donde está el digamos el capó para tener mis mantenimientos y hacer mis vídeos mis tutoriales de aquí así que nada vamos a proceder a conectar el cableado bueno vamos a proceder conectar para que veáis cómo es el el foco es súper 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 fino nada de un centímetro de un centímetro de grosor y luego pues vamos a para que veáis cómo cómo preparar estos focos y con qué vienen y entonces vienen con dos bolsitas en cada bolsita tiene sus patillas y luego para la madera o para los techos lo que vosotros tengáis y para preparar posiblemente ese y la pareja dado y la para y meter este dentro de el soporte es de aquí es súper fácil y conectar este lado y conectar ahí lo veis ya la pasilla lo va encajando en el agujero por lado lo hacemos mismo que es súper fácil hoy en día si queréis hacer vosotros mismos para que les haga esto pues podéis hacer vosotros mismos y este pues conectar es súper fácil desconectar también lo veis cómo se desconectan girando para un lado y el desconectado es el conector rápido y este por ejemplo apartamos lo dejamos un par después y ahora vamos a preparar esta clínica de aquí lo vamos a conectar a los cables de este lado por ejemplo aquí lo conectamos hasta el fondo y lo dejamos caer y lo presentamos para que esto se venda enganchado y otra patilla otra crema abrimos tenemos ahí y lo cerramos y así nos hace mucho trabajo y no se falta ya una las típicas que también valen cualquiera vale pero esta es más moderna es más protegida toda la unión se queda dentro no se puede tocar ni ni tener el corto así que ahí se va quedando y luego como lo habéis hecho como he dicho antes he preparado este macarón con cable los cables de uno medio y aplado por un negro color negro y otro azul lo podéis dar a hacer este nudo para que no se escape desde vuestro tubo corrugado este de aquí he usado el tubo corrugado protegido con la goma por exterior porque el tubo corrugado en sí si no la vais a conectar con el tiempo se va a resecar y se va a romper entonces este normalmente como va a estar en el falso techo al estar en falso techo va a estar protegido con esta goma no se va a resecar y no se va a romper tan fácil este es más duradero y el otro que ya sabéis el corrugado en sí este normalmente va a encontrar dentro de la pared para ir a lobo de eso o meterlo por ahí dentro de la pared y que esté tapado y sin moverse este como va a moverse pues al flexionarse cualquier momento que tiene que moverse lo que sea con el tiempo no se va a resecar con el tiempo no se va a romperse y también tiene dos opciones para que no se le escape el cable hacer nudo de los dos lados o hacer nudo o hacer digamos como veis de aquí meter unas clímitas y luego cortáis con esto se queda arriba así no se escapa también vale con las clímitas finitas lo echáis los dos con una clímitas grande gorda no metéis solo uno, no se falta dos y ya está y luego simplemente si tenéis una herramienta para pelar los cables bien si no pues digo lo típico de toda la vida con el alicate de cable luego quien tiene ya coger el troquillo también hay otras opciones para hacer una unión bien en condiciones luego tenéis unos toques que con una máquina remachadora lo vais aplastando y si quieres un digamos conector más uniforme y más profesional pero es como el garaje tampoco tiene que ser tan profesional por lo que yo he hecho me vale simplemente lo conecto ahora ahí y lo presiono y ya está y el cable está unido y este sería para el futuro pues si quiero sacar de aquí otro poco pues vale también si no ahora mismo no lo necesito lo cierro ya está y aquí pues lo meto el siguiente lo cierro y ya está así que ya es como un robacables pero en plan de más digamos más profesional y nada lo voy a dar aquí poner la cinta aislante por si alguien tira o si lo que sea cualquier movimiento que se hace sin querer para que no se me escapen ningún cable pero vamos en sí ya están bien 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 en sujetos y ahora mismo pues nada esto está preparado para conectar de ese lado y de otro lado meter al otro lado para conectar este lado va a ir unido unido a la parte de esta bombilla de aquí que le enseño a la parte de esta de aquí que tendré que quitar y luego conectar mi macarón para que este foco esta placa se va a mover para acá y la que estaba ahí pues volverá para su sitio que está ahí escondida ahí detrás le metí en el que ahí detrás lo saco y la coloco ahí y aquí ahora vamos a quitar este activo y vamos a llegar hasta los cabes y vamos a dejar luego el macarón que va a ir bueno como lo voy a ver veis ahí es como se ha conectado y ahora el macarón tiramos por este lado lo conectamos a nuestras limitas de aquí y así va a ser y luego podemos poner una tapa de registro ahí o hacer digamos lo que vosotros queráis ahí yo ya tengo una tapa de registro no sé si lo veis ahí ya tengo una tapa de registro ahí en el fondo lo voy a meter esto arriba y lo cierro por otra tapa y luego aquí pues está puesto aquí también y ya está ya no hay más historia y ya luego ya como veis este macarón va a estar unido con este y nos va a dar luz aquí desde ahí desde este punto a hemos pasado el cable hasta este punto y así hemos alargado y todo nuestro cableado con macarón se ha quedado en falso techo mirad qué diferencia que ahí al fondo como veis está oscuro y sólo hay dos focos aquellos antiguos y aquí hay dos nuevos y está el suelo el suelo está alumbrado así que nada los luces de leds realmente lucen realmente dan luz clarita y más que un un foco antiguo aparte también de ahorro bueno chicos ya está ya está acabado así que nada como veis aquí ahora ya ha acabado estos dos también de aquí este de aquí y este de ahí así ya está ya están acabados aquí al fondo otros dos estos también de aquí vamos a comprobar a ver qué tal guay 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 así que nada ahora me queda arreglar algunos enchufes mirad este enchufe pobre como está comido parece que alguien tenido hambre y ha comido eso así que nada voy a voy a cambiar este enchufe y aquel también ahí justo donde está el banco de trabajo no puedo hacer nada aquí se han torcido los topes que había en protección dentro y ya no se puede meter nada ya estaba intentando meter conectar ahí algún algún enchufe y cargar por aquí mi coche y nada no puedo ni meter allí está está roto así que nada estos dos enchufes voy a cambiarlo y lo veréis el resultado bueno los enchufes cambiarlo ya sabéis quizás aquí cuando vais a cambiar la bombilla a quitar la luz eso es lo primero si tenéis miedo quitar el automático vale y si ya cambiáis el enchufe ya sabéis ahí siempre hay corriente para quien no tenga es una sonrisa toda la semana tenéis que quitar el automático y cuando quitáis el automático de la general digamos o de los enchufes solo depende si lo sabéis donde estáis y si no general de toda la casa ya está lo cortáis y podéis manipular y trabajar dentro pero ya sabéis que con el aparatito antes de tocar y aflojar cualquier cable miráis bien con el polímetro a ver si no tiene chicha si no si no el eléctrico va a ser tú vas a cargar vas a cargar pilas tú así que nada voy a cambiar esto y os veréis como es el resultado final bueno ya ha terminado así que los enchufes también están terminados vamos a verlo como era antes y como es después bueno pues mirad ahí está uno y ahí está otro vamos a conectar a ver si funciona cable y la lámpara pinchufamos a ver si lo corto a ver si lo corto luce la lámpara luce vamos ahora vamos a probar este a ver si lo corto ahí está funciona yuhu nada estoy muy contento funciona todo que guay así que nada una cosa más para nuestro garaje taller me falta pintar voy haciendo poco a poco y arreglando como he dicho no hay nada imposible en este mundo así que ya sabes suscríbete activa la campañita para no perderme siguientes vídeos chao chao no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Gracias por ver el video.